Hola, ¿qué tal? Estamos en el episodio número cuarenta con el pastor Cris del podcast que se llama Líder de hoy. Temas interesantes de liderazgo cada semana con personas que nos visitan este en los podcast y hoy nos toca mi hija Ana Rice está con nosotros el pastor Cris tiene un tema muy interesante que vamos a escuchar y y platicar el día de hoy. Pues encantados de tenerte Ana el día de hoy y y te invitamos a con con propósito que hoy el tema habla mucho de la relación de padre. Sí. Muchas veces como líderes no pensamos en que la familia es importante. Tristemente muchos líderes en el trabajo son la chucha cuerera como decimos en México, ¿no? Son son fuertes. Sí, sí, sí. Van adelante. Exitosos. Exitosos, pero en la casa brillan por su ausencia, ¿verdad? Tenemos un dicho mexicano, ¿verdad? En casa de herrero cuchillo de palo. Así es. Que que en la el trabajo es una cosa y en la casa es todo lo opuesto. Una dicotomía que que no debe ser. No debe ser. Entonces, Pablo cuando nos escribe esta lista de de características de un líder, una de las características que más se enfatiza. Es la del hogar. Dice, debe dirigir bien a su propia familia que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? O en este instante, ¿cómo podrá dirigir una empresa? Si no puede. Dios ve la iglesia, el hogar como un un micro micro empresa, una micro iglesia. Y entonces, si yo como líder, sea hombre, sea mujer, no puedo dirigir bien mi propia casa, mi propio hogar, ¿cómo lo voy a hacer en algo ya más grande, más extenso, donde impacto más vidas? Y tristemente en la Biblia encontramos un hombre que todos admiramos como líder, un excelente líder del rey David. Sí. Pero tristemente fue un terrible padre. Sí. Y su ausencia paternal vino afectando al reino. Sí. De una manera increíble. Sí, así es. Aquí David tiene un hijo que se llama Abnón. Y Abnón viola a su media hermana, Tamar. Los dos son hijos de David, de diferentes madres. Abnón viola a Tamar y David no hace nada. Uh-huh. Oh, se enoja, pega de gritos, le dice, ¿qué, qué, qué están pensando? Pero no hace nada. Y Absalón, el hermano de Tamar, ve esto y le da tiempo a su papá a ver qué va a hacer. Pasan dos años y no hace nada. Al fin Absalón dice, ¿ah, sí? Si mi papá no va a hacer nada, yo sí. Uh-huh. Y él arma una fiesta, emborracha a todos. Uh-huh. Y mata al hermano. Uh-huh. De nuevo, David no hace nada. Uh-huh. Pasa el tiempo, obviamente, sí, ahí hace su berrinche, tiene el coraje, grita, pero no hace nada. Uh-huh. Y va pasando el tiempo, y va pasando el tiempo. Y termina este hijo suyo. Uh-huh. Que debiera haber sido uno de los herederos del trono. Así es. Absalón. Así es. Trayendo una división al reino. Sí. Y multitud de personas mueren. Uh-huh. Por un conflicto interno entre padre e hijo. La casa. Que nunca se resolvió correctamente. Wow. Sí. Y entonces, no podemos como líderes espirituales o como líderes empresariales. Así es. Pensar, mi casa es una cosa, mi empresa o mi ministerio es otro. Uh-huh. No, los dos, Dios los liga. Uh-huh. Dios dice, hey, empieza aquí primero. Sí. Sí. Sé efectivo en este lugar, en este, esta micro empresa. Sí. Micro ministerio llamado tu casa, sé efectivo aquí. Sí. Y esa efectividad se va a reflejar acá. Ajá. Uh-huh. Sí. Entonces, ustedes dos que viven juntos. Todavía, todavía. Todavía. Hasta mayo, ya se te casa tu hija. Se te casa mi hija. Ah. ¿Cómo, cómo, cómo ven esta compatibilidad entre el hogar y el ministerio o empresa? Pues es muy cierto lo que dice el pastor que dice, Ana, ¿verdad? Y tú, más que cualquier otra persona, me conoces, conoces lo bueno, lo malo, todo. Y que, pero creo que el pastor está hablando de un liderazgo integral, de mucha gente como que separa mi vida pública y mi vida privada. Sí. Pero Dios une las dos cosas. Sí. Yo soy afuera lo que soy en secreto, aunque no se vea así. ¿Qué, qué piensas, Ana? Sí, bueno, a mí me encanta este ejemplo acerca de, de la separación, ¿verdad? Sí. De separar ciertas cosas cuando en realidad deben ser, eh, uní, debe haber una unidad entre ellas. Y cuando hay unidad, eh, hay identidad. Creo que eso es algo que, que a mí en lo personal me ha, a, a lo largo de mi niñez, juventud, lo que a mí me ha ayudado a encontrar identidad, ha sido el tener una figura paternal y maternal que son lo mismo afuera y dentro. Entonces, creo que yo he tenido el privilegio de tener esa relación con mis papás, de que siempre me pusieron primero a mí, la familia primero, eh, y eso, eso ha sido una bendición. Pero sé que, eh, en muchas ocasiones también puede traer confusión el no tener esta, esta relación. Porque, claro, como hijo, si tú no ves el reflejo de, de tu padre, de tu madre, eh, en la casa, lo que es afuera, te va a traer confusión. Y esa confusión te va a traer problemas a lo largo de tu vida de tener que resolver cosas que probablemente pudieron haber sido resueltas si hubieras tenido la figura paternal y maternal. Y eso no se trata de perfección. No. No es algo de perfección porque las equivocaciones son parte de la vida. Son necesarias incluso para, para poder crecer y, y salir de ahí. Pero creo que, eh, la identidad es algo que yo resaltaría mucho, que es muy necesario para los hijos a lo largo de su crecimiento con una figura paternal. Y a ver, Ana, yo creo que también, eh, eh, es muy importante, como dices, no es la perfección. Ajá. Pero sí es el, el que el padre, la madre, que esté presente. Sí. Sí. Que esté presente. Ajá. Y yo recuerdo una conversación que tuve con mi padre en mi adolescencia. Y, y era un reclamo que yo le estaba haciendo en el tiempo, ese momento. Porque yo veía cómo tenía tiempo para pasar horas. Sí. Ministrando, aconsejando a diferentes gentes de la iglesia. Sí. Y yo entiendo. Era gente que tenían problemas, tenía necesidad. Sí. Pero luego yo no veía, le, le, le reclamaba y le decía, tú tienes horas para esta gente. Sí. Pero tienes cero tiempo para mí. Sí. Y, 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 y para honrar a mi padre, él sí hizo cambios. Sí. Él hizo unos cambios y él empezó a pasar al, al grado de que cuando yo en la escuela jugaba básquetbol, bueno, jugaba. Mi posición era banca derecha. Él estaría ahí en los juegos, viéndome sentado en la banca. Sí. Aunque no entraba al juego. Sí. Sí. Pero él hizo. Entonces yo creo es. Lo que como padres tenemos que hacer es, yo hago un espacio. Sí. Sí. Un tiempo. Para estar presente. Y donde realmente estoy presente. Exacto. Sí. Porque en veces estoy presente. Sí, sí. Pero no. Y en el teléfono estoy mandando WhatsApp. Sí. Estoy contestando mensajes. Estoy. En automático. Sí. En automático. Y no estoy presente. Sí. Y eso es una realidad hoy en día, tristemente. Recuerdo cuando hace años la organización donde estábamos estaba creciendo y creciendo. Había mucho trabajo y recuerdo que mi esposa una vez me dijo, Cris, me dijo, David, cuando estés en casa, queremos que estés en casa. Sí. Y me costó, pero empecé a aprender a terminar mis llamadas antes de llegar a casa y a veces tenía que entrar a la cochera y terminar todos los pendientes ahí y después entrar y estar presente. Ya. Y bueno, yo tengo una pregunta, Ana, aquí voy a ser un poco vulnerable, pero tú has visto mis errores. Sí, claro. Y me has perdonado muchos errores. Cómo, cómo se hace un líder real con sus errores sin que el hijo tenga un conflicto de que algo anda mal. O sea, hay errores que cometemos, pero cómo, cómo, cómo un hijo que necesita un hijo, que necesita la familia, en su padre, en el líder que está en casa. Ah, qué cosa necesita que haga el hijo. Sí. Que haga el padre para que, para que no tenga ese conflicto de que son dos diferentes caras. No, no sé si me voy a entender. Sí. No perderle el respeto. Exactamente. Tal cual lo que acabas de, de decir. Reconocer. Ok. Reconocer esos errores. Reconocer esa falta de perfección. Creo que esa es una de las cosas más grandes o ejemplos más grandes que yo podría decir que ya no tengo conflicto con eso porque lo reconoces. Y porque no solo lo reconoces, sino que buscas mejorarlo con la ayuda del Señor, con la ayuda de otras personas. Ah, pero creo que es cuando no se reconoce. Sí. Que ahí está el error. Y ahí está el conflicto. Y eso queda un conflicto en la persona. Exactamente. Entonces es como, si ni siquiera es capaz de reconocerlo, yo no podría entenderlo. Y algo que yo vi con mi padre, él llegaba en ocasiones a pedirme perdón. Ajá. Él. Pedirme a mí. Y muchos padres que nos están escuchando. Sí. Son líderes que, que tal vez nunca le han pedido perdón a nadie. Sí. Ajá. Pero cometemos errores como padre. Sí. Sí. Yo como padre, yo lo reconozco. Sí. Sí. Tengo tres hijos y a diez nietos. Pero yo reconozco. Cometí muchos errores. Claro. Sí. Y que podamos como padre decirle, hijo, perdóname. Exactamente. Sí. Perdóname. Me equivoqué. Ah. Ah. Reaccioné mal. Sí. Ah. Te castigué injustamente. Sí. Ah. Que podamos como padres. Sí. Reconocer nuestro error. Y pedir perdón. Y pedir perdón. Sí. Eso es una humildad. Eso muestra humildad que, que, que te ayuda como hijo a entender. Ah. También es, es vulnerable. Es humilde. No es, no es, no está siendo orgulloso en este momento. Y eso habla de, del carácter de, de padre. Y que ese carácter mismo, eh, va a ser aún mejor en el hijo si es, está dispuesto a aprenderlo. Y, y si como padre yo puedo hacer eso. Ajá. Lo puedo hacer como líder. Exactamente. Si yo como padre puedo ser vulnerable con mis hijos. Ajá. Reconocer mis errores. Ajá. Pedir perdón. Sí. Eso se transmite entonces a mi liderazgo. Sí. En la empresa. En la iglesia. Sí. Donde yo también puedo ser vulnerable. Ajá. Y, 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 y humilde como dices tú y transparente con los demás. ¿Será que esas cosas contribuyen a un liderazgo que es auténtico, genuino y a final de cuentas en su debilidad fuerte por su honestidad? Sí. Ya. Ya. Eh, hay una mujer, lo mencionábamos hace unos momentos. Ajá. Al preparar esta conversación, tuvimos como 30 segundos para prepararlo, pero hablábamos de una mujer que admiramos en la historia. Sí. Creo que se llamaba Susana Wesley, ¿verdad? Sí. Ella fue madre de, de varios predicadores de muchísima influencia, hombre de negocios también en Inglaterra. Eh, pero eran humildes, no tenían mucho recurso. Ajá. Pero una de las cosas que admiramos de esta mujer era que ella tenía, a ver, Ana, no me acuerdo, 16 hijos. Sí, un chorro. Un montón de hijos. Ana siempre se queja de que somos una familia grande. Era antes de la televisión. Antes de la televisión. Para que veas, Ana, ella se queja de que somos familia grande, pero solo tenemos cuatro hijas, así que. Bueno, esta mujer tenía muchos hijos, pero ella todos los días tomaba un tiempo para orar. Y cuando los hijos veían a esa mujer tapándose la cabeza con, con su cobija reboso, no sé qué era, ellos sabían no podemos interrumpir a mamá. Sí. Eh, pero aparte de eso, si no recuerdo mal, ella tomaba cada semana un tiempo personal con cada hijo. Sí. Otro ejemplo, Jonathan Edwards. Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, también, un predicador de antaño. Sí. Un hombre muy ocupado. Sí. Un hombre que no tenía lo que tenemos hoy en día. Entonces, tenía que viajar en caballo. A caballo. Sí. Largas distancias. Pero él se hacía a diario una hora para estar con sus hijos. Sí. Dedicado con sus hijos. Sí. Una hora. Y vemos, hay, hay, hay una trayectoria de todos sus descendientes. Sí, sí, sí. Increíble. De, de muchos de ellos doctores. Sí. Sí. Ministros. Sí. Misioneros. Sí. Misioneros, rectores de universidades. Uno hasta llegó a ser el vicepresidente de los Estados Unidos. Increíble. Todo porque este hombre invirtió su tiempo. Sí. Sí. Ahí es donde tenemos que verlo. Ahora, como líderes, mi tiempo con mi familia. No es perder mi tiempo. No. Es invertir mi tiempo. Sí. Sí. En la relación con mi esposa. Sí. En el futuro de mis hijos. Sí. Yo estoy haciendo una inversión de mi tiempo. Sí. Sí. Al pasar tiempo de calidad. Sí. De calidad. Y cantidad con mis hijos. Sí. Si no mal recuerdo, usted hace, creo que un año, un año y medio compartió en un mensaje acerca de una, creo que es canción o poema, de un padre hacia su hijo. Ajá. Y esa, esa, yo me acuerdo que esa predica me, uy, me, me retó a mí como hijo, pero también como futuro padre, madre, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, como esta, esta canción hablaba acerca de, de cómo un hijo le pedía tiempo a su papá, le pedía tiempo, tiempo, dame tiempo, y el papá no se lo dio, no se lo dio, y al final se, se hizo al revés la situación. Ya. Porque el, el hijo, claro, que aprendió de su padre a no crear tiempo para su familia. Y, y exacto, ahora este hombre, que era papá, que no tuvo tiempo, ahora ya es abuelo. Sí. Ya, ya es mayor, y quiere ver a su hijo. Sí. Y ahora el hijo es el que no tiene tiempo. Exactamente. Wow. Increíble. Ya. La palabra dirigir, si no mal recuerdo, se, se compara o se relaciona con la palabra apacentar, que significa también pastorear. Sí. Significa, eh, guiar, proteger, eh, suplir. ¿Cómo, cómo, cómo vemos esto reflejado tanto en mi liderazgo público como en mi liderazgo privado? En, en qué, en el hogar, ¿verdad? Entonces, como líderes, no podemos separar los dos. No. No podemos. Tenemos, tenemos que entender, están ligados. Sí. Están unidos. Sí. Y, 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 y si mi hogar es un desastre. Sí. Ajá. Dios dice, ey, aunque acá en público todos te aplauden. Sí. Y, y, y parece que todo está bien. Atiende esto. Sí. Dios está diciendo. Atiéndelo, atiéndelo. Porque eventualmente te va a alcanzar. Tarde o temprano. Tarde o temprano te va a alcanzar. Sí. Me, me sorprende, me duele cuando veo ministros. Sí. Que de repente, que ministros de años, de repente, se están divorciando. Sí. Sí. Y digo, guau, espérame, hay algo. Sí. Que no atendieron. Y no fue de la noche a la mañana. No. Había algo ahí. No. Así es. Entonces, ey, líder que hoy nos estás escuchando. Sí. Haz de tu hogar una prioridad. Sí. Hazlo hoy. Sí. Esta conversación da para mucho más. Sí, sí. Pero creo que nos has dejado mucha tarea hoy, Pastor Cris. Sí. Ana, gracias por acompañarnos. Sí, gracias. Y los que nos sacaste. Suciosa. No, está bien, está bien. Pero si nos acompañas el día de hoy, ve por favor a la página liderdehoy.com. Regístrate para que pueda recibir cada semana material como este de parte del Pastor Cris. Acompáñanos la próxima semana también. Gracias.